¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Breni, bienvenidos a este canal el día de hoy. Amigos, tengo un video súper especial y es que hace algunas semanas me fui a tomar un workshop con Luis Torres. Para quien no sepa quién es Luis Torres, para mí es mi favorito en el maquillaje. Ese hombre hace cosas. Si tú eres fanática seguramente del maquillaje sabes quién es. Pero para quien no lo sepa, él fue maquillista nacional de MAC. Él empezó como artista de MAC y de ahí fue creciendo y fue creciendo y ahora tiene su salón en Guadalajara. Hace micro planning, hace cosas muy bonitas con color, hace novias, hace de todo. Es brutal en lo que hace. Y me encanta también porque es una persona muy linda por dentro y por fuera. Está guapísimo. Es una persona que de verdad trata de compartir lo que sabe. Y tomar un workshop con él, o sea, marcó mi etapa de maquillaje entre antes y después. Porque antes era un poquito miedosa utilizando color. Era como de que, ay no, un azul. Y tenía mis reservas. Pero desde que me fui a workshop con él, amigos, no tienen ni idea de que ahora me la paso haciendo todo con color. Y por si ustedes están interesados en tomar algún workshop con él, que yo de verdad se los recomiendo muchísimo. Aunque son un poco caros, la verdad es que valen muchísimo la pena. Voy a comenzar como enseñándoles lo que se vivió en el workshop, para que ustedes lo vean. Y un poquito de lo que dijo Luis y un poquito de lo que hizo. Y ya de ahí vamos a seguirnos con el tutorial. Que es este maquillaje que tengo ahorita, que es un maquillaje obviamente con un chorro de color. Muy inspirado en lo que él hace. Pues nada, espero que les guste este video, así que vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maquillen con el corazón, de verdad, siempre lo he dicho, siempre, siempre lo he dicho, inspirense siempre, cuando ustedes crean que ya no hay inspiración o tomen un viaje o descansen ese día, de verdad, esto es lo más importante, hagan que el maquillaje tenga una conexión perfecta con sus manos, que tenga cabeza de promedio, pero que tenga conexión con el corazón. Vamos a comenzar con el maquillaje de hoy y yo ya tengo las cejas hechas, se pueden ver, lo siguiente que voy a hacer es el maquillaje de ojos, vamos a empezar primero aplicando un poquito de primer de ojos, yo en este caso estoy ocupando mi primer de siempre, que es el de MAC, el Soft Ochre, que es una sombra de larga duración. Voy a sellar el Paypot con algún polvo compacto, yo lo estoy sellando con polvo X, vamos a comenzar con las sombras y bueno, en este punto les quiero contar que vamos a estar utilizando esta paleta de aquí, que de verdad, al día de hoy, yo creo que si todas mis paletas desaparecieran y solo pudiera elegir una o si solamente me pudiera comprar una paleta en el mundo, sería esta paleta de aquí, que es la de Masquerade Mini de Lluvias, hay una más grande, esta es la Mini, pero de verdad, quiero que vean esto. Esta la recomendó Luis Torres y es la que él usa, él nos recomendó esta y ahora sé por qué la recomienda, está increíble, está brutal, de verdad, la pigmentación es irreal y hay tonos con los que te puede hacer algo muy básico, algo muy cálido, hasta algo muy frío y algo un poquito mucho más producido con esta paleta, así que vamos a comenzar a utilizarla. Vamos a comenzar ocupando este tono que está aquí, que se llama Burkina, es un tono como café con una tonalidad un poquito más chocolate, voy a estarla aplicando en la cuenca de mi ojo para dar un poco de profundidad. Luego voy a ocupar esta que se llama Sobo, que es un tono magenta y la voy a aplicar en la cuenca, pero nada más voy a llegar como a la mitad. Con este color que está aquí, que se llama Hada, que es como un rojizo, como ladrillo. Y esa la voy a poner desde mi lagrimal hasta la parte rosa, como encontrándolas y uniendo el color. Voy a difuminar todos estos colores de aquí, esta parte, con la misma brocha que ocupé en un principio. Ahora vamos a ocupar este color que está aquí, que se llama Sola, y lo voy a poner justo en medio. Luego voy a ocupar esta que se llama Dahlia, esta solamente la voy a poner como del centro hacia afuerita. Vámonos con el maquillaje de rostro y voy a ocupar esta Strobe Cream, que es de MAC. Voy a ponerme un poquito de primer, que es el que siempre utilizo. Ahora estoy aplicando mi base, esta es la Studio Fix de MAC. Voy a poner un poquito de corrector, esta es de LA Girl. De todas maneras, todos los productos que ocupe van a estar aquí abajito en la cajita de descripción, chicos. Y lo voy a sellar todo con estos polvos de Coty, que son los de Air Spoon. Para contornear mi rostro voy a estar ocupando esta paleta de NYX. Y voy a ocupar este color que está aquí y voy a mezclarlo con un poquito de este, que es más oscuro. Voy a ocupar esta sombra que justo se me rompió, que es de Bisú, esta es en el tono Burdeo. Luego de esta paleta que se llama Risk Taker de MAC, voy a ocupar este iluminador que está aquí. Estoy ocupando los labios Twins de MAC. Encima voy a estar aplicando un gloss de Victoria's Secret, que no me acuerdo cómo se llama. Voy a continuar con los ojos. Voy a ocupar este lápiz de Bisú, que es el Tintaline en el tono 5, para delinear por fuera y por dentro del ojo. En la línea de agua de la parte de abajo voy a estar ocupando este, que es el tono 25, igual de Bisú. Voy a sellar todo la parte de abajo con Sobo. Por último voy a aplicar estas pestañas, pues esas que están aquí, que las compré en una página que se llama AliExpress. Por aquí abajo les voy a dejar el link por si les interesa. La verdad es que están súper padres. Y así es como se ve el maquillaje, amigos. O sea, esto está brutal. Esto te lo puedes llevar a una graduación, a una fiesta, no sé, a cualquier lado. Un día por las tortillas. No sé, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si les gustó, regalen un like, suscríbanse a mi canal. Y nosotros nos vemos hasta el próximo video. Bye.